Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 9 de las noticias semanales. Y antes de empezar comentaros que gracias al ciudadano Ben Kenobi o Ben Odds en nuestro Discord tenemos un índice de vídeos en el foro de la organización en Spectrum. En él podréis encontrar cada una de las temáticas de los vídeos, así como en qué minuto se encuentra cada parte. La verdad es que un trabajo impresionante, sí señor. Os recordamos que la organización de El Hangar existe y que es del tipo FATE o FE, es decir, que será del tipo social y además está abierta para que todos podáis entrar en ella sin ningún problema. Recordad también que podéis estar en más de una organización a la vez. Eso sí, hablad con vuestros superiores por si vuestra organización lo permite o no. Bueno venga, y sin enrollarnos más, empecemos con el ATV. En el proceso de creación del universo está la creación de personajes especiales que ayudarán a darle sentido y nuevas perspectivas. Para la próxima 3.5 tendremos ya al NPC Trecia Pacheco. Pacheco tiene un pasado muy rico en historia y es un ex agente especialista en seguridad. Tuvo un accidente muy grave que le afectó a los centros nerviosos, finalmente en el momento con los grupos de seguridad. Sin embargo, trata de aparentar que nada de eso está ahí. Pacheco es una mujer muy dura, una ex militar y parte de su fuerza se puede ver en su estilo. Está inspirada en cosas como Blade Runner, así como en las películas de ciencia ficción de los años 80 y 90. También viste algo de armadura, aunque no era muy pesada. Algo que le permite moverse con ligereza. Además de todo eso, lleva una capucha para trabajar de incógnito cuando lo necesite. Desde el principio querían que este personaje fuera especial desde el punto de vista de la personalidad. Lo tenían conseguido, sin embargo, ahora querían que se viera de una manera especial. De esta forma empezaron a trabajar con la nueva tecnología en el pelo para darle algo que la diferenciara de los demás. Pese a que los avances en el pelo no estarán listos para la 3.5, no les va a frenar para publicar a Pacheco. En definitiva, ya hemos visto muchos chicos malos en el juego, pero están muy contentos con este nuevo personaje que, pese a que sea uno de los malos, es algo diferente. Ofrece ese aire fresco. Un inciso rápido, para Squadron 42 y Star Citizen están haciendo nuevas grabaciones de captura de movimiento. Tanto para algunos personajes que conoceremos en Squadron 42 como para algunas líneas sueltas que encontraremos en Star Citizen. Muy interesante. Bueno, ahora veamos los instrumentos de destrucción que entrarán en la 3.5. La Gemini S-71, es el primer arma, más allá de los rifles de francotirador, que tiene una mira. Por lo tanto, su principal característica es la precisión. El modo de disparo principal es el de bala a bala, para una mayor precisión. Aunque también puede ser cambiado a ráfagas para momentos más críticos. La siguiente arma es mi querida Koda, la cual es la tercera pistola que vamos a encontrar en el juego. Sin embargo, es evidentemente diferente a las que hemos visto. Su diferencia principal está en su potencia y en su marcado carácter agresivo, que se notará no solo en la munición que utiliza, sino también en la potencia de fuego y su estilo inconfundible, además de su sonido. Parte de la estructura básica que quieren seguir con las armas es la fidelidad, y ello incluye la ventilación y las partículas que el arma expulsa al disparar, lo cual dará una sensación más realista. En cuanto a Koda, la sensación que da es la de un pequeño cañón de mano. Tiene ese diseño agresivo, que solo Casta Arms es capaz de hacer. También han tenido algunos problemas en el diseño, sobre todo en el tema del retroceso, y es que al disparar se les metía el arma literalmente en el casco, pero bueno, algo superfluo. Ya está todo arreglado. Muy bueno, pues ya hemos terminado con el tema de las armas, y ahora vamos a pasar a ver algo realmente poco común, y es que normalmente no enseñan nada que esté en un proceso de prueba tan temprano. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos por primera vez, y en primicia, las cuevas en Star Citizen. Una vez que localices una de estas entradas, que puede ser una enorme cavidad que te permite investigar, o una pequeña puerta a seguir de una caída, quién sabe. Han estado investigando mucho el cómo hacer una cueva, y la verdad es que el equipo tenía muchas ganas de empezar a trabajar en esto. De hecho, no han tenido que desarrollar nueva tecnología para las cuevas, ya que las herramientas ya las tienen, como para no tenerlas después de hacer tantas. Sería como diseñar una parada de descanso, un track stop, pero aplicando materiales desérticos. Aquí podemos ver algunas áreas de descanso que pueden ser colocadas en las cuevas. También que algo sea mineable, que puedas usar minería sobre él, es decir, un mineral, o incluso algo que sea escalable, para cualquier historia que esté escondida. Pero como sabéis, no todo es procedimental en el mundo de Star Citizen. De hecho, aquí podemos ver cómo diseñan una cueva específica. Podemos ver estos caminos azules, en los que tienen que permanecer limpios para poder permitir el movimiento de los personajes, pudiendo decorar los alrededores como ellos quieran. Además de esto están las zonas naranjas, que pueden ser rellenas por piezas como la que hemos visto antes. Una habitación puede tener varios caminos, o uno solo, dependiendo de la generación que tenga la cueva. Algunos de estos caminos pueden estar bloqueados o no. La verdad es que debe de ser difícil encontrarse con dos iguales. Una vez creados los elementos necesarios para trabajar en la generación de las cuevas, básicamente se crean de manera automática, dejando eso sí el trabajo de lo que es el perfilado final para los artistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una entrada en Deymar, desde la cual vemos una de las habitaciones programables. Habéis visto, es una entrada que pasas horizontalmente y una cueva más clásica. Aquí, por otra parte, podemos ver una cueva tipo sumidero, en la que básicamente vemos cómo funciona esta estructura con el planeta. La exploración de estas cuevas llevará desde la escalada por distintas zonas hasta pasar enganchado entre zonas muy estrechas. Esto, sumado a la generación procedimental, dará pie a que la experiencia entre cuevas no sea repetitiva. Eso sí, hay que recordar que aunque hayamos visto todo esto, y que está muy bien, está en una fase de desarrollo muy temprana, y cualquier tipo de modificación o introducción oficial debería acabar pasando por el roadmap. Y hablando del roadmap, nos anticipan una mala noticia. La Banu Defender se retrasa para la 3.6, ya que su importancia como base para todo el diseño Banu hace que necesite más tiempo de lo habitual. Es una lástima, tendremos que estar atentos al roadmap para ver los avances de esta semana. Y eso ha sido todo chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Sí, como solemos decir siempre, si te ha gustado déjanos un comentario y suscríbete al canal. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Bueno, Marc, cuéntanos qué pasa. Verás, intentando jugar a Star Citizen con unos amigos, pues resulta que cuando no le craseaba a uno... El otro se caía, ¿verdad que sí? Sí, es verdad, el otro se cae. Ahora, te digo una cosa, cuando salga la 3.5, pienso jugarla y me voy a poner estos pantalones de color rojo de lo que me va a sangrar el culo de estar sentado todo el día. Te quedan cortos. Te voy a copiar, voy a hacer lo mismo que tú creo. Pues claro, es buena idea si la erosión del asiento no se nota en el pantalón, pensando. Sabes que pienso que podríamos ir a cenar juntos a la luz de las velas donde nadie nos pueda molestar por tema de trabajo. Además, conozco el sitio ideal donde nadie va a hacer preguntas y conozco a los camareros. Se come bien y son muy discretos. Nadie hará preguntas y bueno, pasaremos desapercibidos. Así que si quieres, vamos al restaurante. Y te prometo que vas a tener una velada muy buena conmigo y nada más que la profesionalidad que nos une. O sea, no te rayes porque no voy a intentar nada contigo a no ser que tú quieras. En fin, ese tipo de cosas. Y bueno, no te preocupes porque invito yo. O bueno, en verdad, no invito yo. Porque si invito yo resulta que soy un machista. Y eso no se lleva hoy en día. Así que pagas tú y así quedamos de puta madre. Los dos, ¿te parece? Bueno, di algo, me estás poniendo nervioso. Bueno, no pasa nada, si es... No, lo entenderé.